Buenas tardes, buenas tardes a todos. Aquí estamos con el emprendedor hondureño, refrescándonos esta tarde. Bonita tarde, por cierto. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, campeño? Mucho gusto, un placer enorme saludarles a todos los amigos y amigas que están por ahí, por las diferentes redes sociales. Bueno, pues siempre hay que apartar un momentito para darse un break, para comerse algo ahí, rapidito, y echarse un fresquito ahí para relajar todo lo tenso que ha estado el día, campeño. Bueno, los días lunes suelen ser así, cargados de ocupaciones, hay que llevar a nuestros nenes a la escuela, o sea, el día termina corte, y hoy ha sido un día de mucho tráfico también, aquí en la ciudad de Tocoba. Así es correcto, bueno, es que los lunes, bueno, aquí, en lo que es nuestra ciudad de Honduras, Tocoba, Colón, desde el sábado, de mediodía abajo, algunas empresas cierran sus funciones diarias. O sea, pónganle que es día y medio, sin nada, sin ningún movimiento, pues aquí en Tocoba, algunas empresas, entonces el lunes uno amanece cargado, que ir a hacer un mandado, que esto, a comprar, me hace falta aquí, me hace falta allá, necesito ir a hacer este mandado, el otro, y al final, pues termina uno, pues, un poco agotado, el lunes, pues, el lunes es un día trabajoso, ¿verdad? Bueno, ya entrando un tema fuerte, Luis, hay gente que no es agradecida, ¿verdad? Lo hemos venido diciendo, pero lo han ratificado con hechos, ¿verdad? Porque dice un lema que no hay que morder la mano del que le ha de comer. Así es correcto, bueno, y hablando de eso, Campeño, pues, yo quiero anunciar algo, sí, en este video que usted está viendo, yo quiero anunciar algo, ¿verdad? De parte del canal del emprendedor hondureño, pues, hemos decidido, mi persona, el equipo que tenemos para trabajar, cuestión de los videos y todo eso, hemos tomado a bien y algunas personas, bueno, otra de las cosas, hemos agarrado algunos consejos de los comentarios del video anterior, si usted no ha visto el video anterior, aquí en este momento le voy a estar dejando un link para que vaya a ver el video anterior, para que sepa cómo está todo el contexto, ¿verdad? De que yo pregunté si seguíamos o no seguíamos grabando a la familia Culebra, ¿verdad? Que yo no tengo nada contra ellos, yo lo digo públicamente, yo no tengo nada contra ellos, o sea, si ellos hayan hablado, hayan dicho lo que hayan dicho de mí, yo los aprecio, los quiero, pero, por ende, pues, no podemos seguir grabando, ¿verdad? Hasta aquí se queda esto, como amigos, las personas, pues, ellos, si quieren seguir grabando con otra persona, hagan lo que hagan, pues, a mí, pues, yo me desintereso completamente de ellos, y, pues, que ellos sigan su vida normal, nada pasó, nada, nada ha sucedido, ellos siguen su vida normal, cotidiana, y yo sigo la mía, ¿verdad? Entonces, lo que quería decir era esto, a todas las personas que están viendo este video en este momento, pues, viendo de repente cómo son ellos, pues, hemos tomado bien Campeño, y hemos dicho, como hay una frase que dice, Campeño, que dice que el perro que come huevos, aunque le quemen el hocico, siempre va a seguir comiendo huevos, o sea, y en este caso es, las personas, por más que le ayudemos a este tipo de personas, siempre van a seguir hablando cuando nosotros no le ayudemos, porque este tipo de gente todo el tiempo quiere, 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 y son un barril sin fondo, diría un dicho por ahí, son un barril sin fondo, algo que, de repente uno no puede llenar esas expectativas, entonces, es mejor apartarse al buen entendedor, pocas palabras, y el sabio ve el mal y se aparta, así hay un dicho Campeño. Ahora, hay que aclarar que, como personaje, nadie te los está quitando, o sea, es una decisión que ya se venía analizando hace muchos días, y que, pues, son recomendaciones de amigos y una decisión muy propia tuya. Exacto, incluso, yo quiero dejar esto aquí bien claro, y la gente que está ahí lo va a saber y lo sabe, porque yo no soy del tipo de persona que yo paso con el teléfono en la cara todo el tiempo, del personaje que grabemos, que acá todo el día, que hasta cinco videos diarios y todos los días dándole candela. No, yo había hecho un trato con él, a mí las cosas me gusta hacerlos en privado, ¿verdad? Pues se ha llegado hasta acá, yo había hecho un trato con él, que le iba a dar cierta cantidad de dinero, pues él incumplió, él en esos días empezó a grabar con otras personas que voy a omitir en los nombres, empezó a grabar, ok, no hay ningún problema, pero yo desde antes de eso, yo le decía, Muñoz, yo creo que yo voy a tratar de alejarme de estas personas, porque yo veo que no les gusta trabajar, Campeño, yo veía que no les gusta agarrar una escoba, agarrar un rastrillo, hacer esto, o sea, personas garancidas, no, entonces yo ya venía analizando esto y pues, viendo cómo son estas personas, pues, doble cara, que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, la mayor parte de las cosas también se las inventan, entonces digo yo, pues, pucha, hasta mucho, muy buena persona he sido, aguantarles, quitarles el hambre, hacer aquí, hacer allá, pedir para ellos, o sea, porque ni para mí pido, pues, ni para mí pido, imagínese pedir para un par de personas holgazanes que no les gusta trabajar, o sea, abrir mi boca, hacer una llamada y quitarme la pena que no tengo ni para mí, oiga, amiguita, mire, ve, sí, que no sé qué, este, ¿será que me le echa la mano ahí para una provisión a la familia y tal? O a tal persona, que mire que están un poco reventados, o sea, ni para mí pido, y para otras personas sí, ahí abriendo la boca a uno, pero bueno, de los errores se aprende, mi gente, yo no me estoy quejando, yo no estoy diciendo nada, sino que simplemente nosotros seguimos, el canal Luis Quintaniel, emprendedor hondureño, Facebook, YouTube, TikTok y todas las redes sociales, sigue, ¿verdad? Hacemos colaboración con el campeño, sí, cuando se puede, hacemos colaboración, caminamos juntos y todo, campeño por su lado, yo por el mío, a veces, como les digo, hacemos colaboración, y todo tranquilo, todo tu ánimo, ¿eh? Si hay personajes, grabamos personajes, y si no, pues, a lo que hagan, a lo que hagan, entonces, esto, esto era lo que yo quería aclarar, ya respecto al video anterior, así que, si usted ha llegado hasta esta parte del video, le sugiero que le den like, se suscriba a nuestro canal, si es persona nueva, me deje acá abajo en un comentario, saber desde qué parte, desde qué país, o desde qué ciudad, desde qué lugar, ustedes ven mis videos, para yo en el próximo video, saludarles, quiero enviarles en este video, un saludito muy especial, sí, un saludito muy especial, a mi gente venezolana, colombiana, me han estado escribiendo al whatsapp, por ahí, amigas, que voy a reservarme el nombre, aconsejándome, dándome algunos consejos, yo los agarro, personas en Estados Unidos, en Guatemala, en México, vayan mi abrazo, y de corazón les digo, sigamos adelante, y muchas, pero muchas bendiciones.